¡Buenos días chicos! Otro daily que lo empezamos con el móvil porque esta tarde me voy a Alicante a hacerme fotos con la cámara reflex y para ahí necesito la tarjeta de memoria bueno ya os he comentado, y tengo el ojo negro ya os he comentado pues el tema ese de que no tengo dos tarjetas, por lo tanto que si uso la reflex no puedo... Ahora os hablo. Hoy vamos a comer feedewa. Ayer comimos lentejas este tipo de comidas yo en mi casa como que no las como Vale, el inicio del vlog fue interrumpido por mi madre porque llegó y y paré el vídeo porque no sé, creo que quería hablar conmigo o algo así y ya es por la tarde, ya hemos comido, ya lo habéis visto que era feedewa y nada hoy va a ser un día de fotos porque nos vamos a ir Oscar y yo a Alicante a capturar Pokémon, a dar una vuelta por Alicante y a hacer fotos muy guays así que bueno, las iréis viendo en Instagram, si salen guays, espero y nada, que ya me he arreglado y ahora estoy esperando a que venga Oscar a por mi que vamos a ir a estar con su coche y eso, un poco más mira, me acaba de contestar Oscar de que ya está aquí ¡Me voy! ¡Me voy con Oscar! ¡Adiós! 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 Vamos eso, a Alicante y me he traído la super pedazo de cámara para hacernos fotitos guays ¿Qué vamos primero? ¿A la playa o al castillo? ¿A qué hora es? ¿Al castillo? Que se hace de noche y ya bajamos a la playa tranquilamente ¡Muy bien! Sin sol ni nada Pero al castillo se puede entrar Sí ¿A gratis? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Hemos ido ya varias veces! ¡Es verdad! Bueno chicos, estamos llegando ya al castillo por ahí recto ¡Muy bien! Ah, ¿no se puede? Vale, no sé si habéis visto al policía ese ¿Qué ha hecho? Vale, está cerrado el castillo o sea, ¿no se puede subir? Yo flipo En fin, pues nos vamos al puerto, a la playa y eso Y podemos hacer fotos ahí también ¡Tan guays! Chicos, si hemos conseguido aparcar Nosotros siempre que venimos a Alicante aparcamos por aquí por el Panoramis cuando es fin de semana porque si no está prohibido aparcar Y... Ay, siempre me hablan cuando estoy grabando vídeo En el caso de que vamos por el puerto a hacer fotillos y eso y a capturar Pokémon y lo iréis viendo ¡Anda! Esto es nuevo Esto no estaba la última vez que vine yo aquí ¿Hace cuánto no vienes aquí? Pues bastante, meses y meses Esto lleva más tiempo desde que tú lo vienes ¿En serio? ¿En qué te refieres? El Césped Pues lleva un montón de tiempo Desde cuando... España, la Champions esa ¡Qué fuerte! No lo sabía Sí, sí, vine aquí a verla Bueno, me obligaron Porque yo no... A mí no me gusta el fútbol Mirad qué bonito el puerto Sí No, no, pero me refiero a... ¿Sabes? El barco que está allí de restaurante Sí Pues estaba aquí Pero otro que no era un restaurante Que era de verdad Qué bonito ¿Veis? Y ahí es el... Ya Y ahí es el castillo al que queríamos ir Pero que no nos han dejado Y bueno, vamos a hacernos fotillos Mirad qué bonito es el puerto Y el paseo malísimo Qué bonito todo, por Dios Estamos por la famosa esplanada de Alicante Ah, que sí, Oscar Que hay un montón de chiringuitos y puestos guays Y ahora os enseñaré Chuchis Chuchis Mirad qué bonito, por favor Es precioso Y estamos en el puerto ahora mismo Un Oscar salvaje apareció Siempre me sacas todo el rato los planes ¿Te pones en medio? No Mirad qué bonito es el barco este aquí que hay Es precioso Llevo aquí ya años, eh Pero no sé, es genial Uy, iba a hacer una foto Mirad qué bonito es esto Aquí en medio del mar Mola una barbaridad Aquí vamos a seguir haciendo fotitos Me da mucha rabia porque llevo el pelo mal Y no me veo nada favorecido en las fotos Pero vamos a intentar hacer lo posible Lo que sea posible Sigamos La cámara no hace milagros Oye Es que es verdad, como aquí no tengo la plancha mía No la tengo que alisar con el secador Y no se queda igual Obviamente En fin ¿Qué se le va a hacer? Chicos, estamos ahora aquí en la playa Como veis, seguimos por aquí Está precioso el paisaje Y... Estamos intentando capturar pokémons Y ese tipo de cosas Porque aquí en la gigante salen un montón Por la zona de la playa Ay, ahora voy Salen un montón de tentacoles Un montón de magicards Squirtles Nos ha salido un puto caputops ¿Vale? Un caputops Que no lo tenía Ha sido muy guay Así que nada Estamos capturando Y deleitándonos De estas maravillosas vistas Porque son preciosas Acabamos de encontrarnos Allá Con un barco Que parece ser Una discoteca Y la verdad que ha tenido Muy buena pinta Por cierto ¿Veis aquí las marcas del bikini? Todo perfecto Y mañana volvemos a ir a la playa Con su familia Ay Y hoy se queda a dormir Oscar en casa Ya vamos de camino al coche Y volvemos para casa Yo necesito Mi salas, mi limpio El calor de mi sitio Sabes que es por ti Que no me quito Por la forma de mirarme Con estos ojitos Sabes que es por mí Yo necesito Mi salas, mi limpio El calor de mi sitio Sabes que es por ti Que no me quito Por la forma de mirarme Con estos ojitos Lo que quiero Ero Da el pelo De neno Que guapo eres Popes